Música Muy buenas tardes, feliz sábado a todos Noemí, la lección número 12, un mensaje que vale la pena compartir Amén Así es que nuestro versículo de memoria, como hemos venido invitando a que se los aprendan de memoria A que los guarden en su disco duro Apocalipsis 14, 6 y 7 dice Y vi volar por el medio del cielo otro ángel que traía el evangelio eterno Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pruebo y lengua Y diciendo a gran voz temer a Dios y darle gloria Porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas Amén, gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de llegar a esta lección Una lección que viene siendo un preclímax para terminar el trimestre en esta ocasión Y la lección nos habla que la muerte expiatoria de Cristo fue una muerte universal ¿Por qué es una muerte universal? Porque estaba destinada a aquellas personas que ya vivieron Entonces no tiene que morir nuevamente por mí No, aquellas personas que ya vivieron, aquellas personas que están viviendo y aquellas personas que están por nacer Y nos está diciendo que independientemente del lugar, la fecha, la hora en la que estén Cristo vino y murió por cada uno de ellos Son buenas noticias Son buenas noticias Gracias, y también la Biblia nos habla acerca de dos venidas, ¿verdad? Una venida de Jesús cuando vino y se hizo carne Y la otra venida a la que estamos esperando, ¿verdad? Y nos habla acerca, en la lección nos dice el mensaje de la verdad presente de Pedro ¿Qué es lo que Pedro nos está hablando en su verdad presente, Sergio? Bueno, dice aquí que Dios a través de todos los tiempos ha mandado un mensaje específico para ese tiempo Y la lección nos habla que así como en Egipto Dios mandó a José para que los guardara de la hambruna Antes del diluvio mandó a Noé para que hiciera una embarcación para que se salvaran No solamente los animales, sino que toda la gente, pero a veces nosotros somos tercos Ahora, como Dios nos está llamando y el mensaje que nos da es de que hay un juicio Donde tú y yo, que quieras o no, te hayas portado bien o te hayas portado mal Vamos a tener que ir a ese juicio Tenemos que ser parte del juicio, queramos o no Así es que eso es lo que vamos a tocar en este día Sí, en esta lección nos dice algo y alabado sea el nombre de Dios por esto, Sergio Porque nos dice que Él a través de todas las edades, a través de toda la época de la historia de la humanidad Él ha preparado, dice a personas, dice que nos ha enviado a través de todas estas épocas Para exhortarnos a tener una preparación Ahora, tocas es un punto bien importante, el juicio El juicio nosotros, los que han estudiado la palabra de Dios Sabemos que el juicio investigador está presente hoy en día, Sergio No va a venir mañana, no va a venir dentro de 10 años, no va a venir dentro de 20 años Nosotros ya hemos estado estudiando acerca de eso Tú que has estado en los segmentos de secretos con esos estudios anteriores Y nosotros hoy en día estamos viviendo ese juicio investigador No sabemos en qué etapa va, pero sí estamos en el juicio hoy en día Así es que por la causa del tiempo no podemos centrar esto Pero si tú tienes tiempo, vete a www.aulaceven.com Vete a Facebook, a Twitter, búscalo ahí Y esos temas que hemos dado en secretos los vas a encontrar Y puedes extender un poquito más acerca de lo que es este libro de Apocalipsis Es interesante que estas cosas exponen la falsedad de la tradición humana ¿Por qué? Porque ya hemos visto que hay dos poderes que están en una lucha En un conflicto cósmico Como lo conocemos nosotros Que tú no lo miras Que tú no lo sientes En tu mente Pero el diablo quiere impedir que tú seas salvo Y esa es la lucha que nosotros estamos llevando día a día Así es que es interesante de cómo Dios no se agarra desprevenido No, Dios nos prepara Dice para las cosas que ha de venir Y también nos dice que el mensaje de salvación de Jesús Nunca estará desactualizado Es la verdad presente para cada una de las generaciones Y lo que acabas de decir Sergio Nosotros somos el centro de ese conflicto cósmico ¿Verdad? Por un lado Jesús está luchando para que tú conozcas de esa verdad Para que tú conozcas de lo que ha de venir Y por el otro lado Satanás también te está poniendo trabas Para que tú llegues a los pies de Jesús Así es Nos está diciendo la lección aquí Que aquel que nos hizo los pecados con su sangre Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Es el Padre En Apocalipsis Todo el libro de Apocalipsis se trata de Jesús Y su último mensaje del tiempo Con el propósito de preparar a su pueblo Para un pronto regreso Muchas personas cuando oyen hablar del libro de Apocalipsis A mí me asustaba Se asustan Y no, en el libro de Apocalipsis Dice que desde el principio a fin Es la historia y es la preparación Que Dios le da a su pueblo Con el fin de que estén listos para el tiempo del fin Así es Así es que si tú no quieres tener lectura de este libro Porque en la misma reacción que yo tenía De que me asustaba por ver tantas veces todo eso No El libro de Apocalipsis es un libro de amor Donde Cristo quiere que tú conozcas El fin desde el principio Que te prepares Porque se acerca el tiempo Y el tiempo de que venga Jesús Con sus santos ángeles Para galardonar a todo mundo Viene pronto, es eminente Y está casi a la vuelta en la misma Sí, acabas de decir algo bien importante ¿Verdad? El enfoque en el tiempo del fin del libro de Apocalipsis ¿Qué es? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Muchas veces pasamos como algo leve Oh, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Oh, Él va a venir No, es el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo Y esa palabra eminente A mí me llama la atención usarla Es una palabra que uso personalmente Porque yo sé que Cristo va a venir Amén Te prepares o no te prepares Estudies o no estudies la Biblia O sea, aceptes o no aceptes a Cristo Como tu salvador personal Cristo va a venir Y es una verdad presente hoy para nuestra generación Yo no sé cuántos, tal vez, temas Cuántas predicaciones tú has escuchado Acerca de la segunda venida de Cristo Pero esa es una realidad hoy en nuestras vidas Y es una realidad que nosotros tenemos que guardar Como una esperanza Como una esperanza que late Y que está encendida en nuestros corazones, Sergio Porque nosotros sabemos que Cristo va a venir No, la venida de nuestro Señor Jesucristo No depende de tu preparación No depende de la preparación de nadie más Si tú no te preparas en este tiempo Donde todavía estás a tiempo Donde todavía bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo Podemos tener libertad religiosa Podemos gozar de la Biblia Podemos tener otros libros de apoyo Y no hacemos el tiempo para la preparación Es porque tú estás tomando esa decisión hoy en día Porque Cristo viene pronto Para el pueblo de Dios Que vive en los últimos días de la historia humana Despliega el mensaje de Dios a la humanidad En el tiempo del fin Este mensaje del tiempo del fin Es crucial para el pueblo de Dios Y para toda la humanidad Cristo va a venir, decían a mí No importa si tú estás listo o no estás listo Dios ya tiene una fecha preparada Para su regreso Y tú te estás preparando Estás haciendo lo tuyo Te estás consagrando a Dios Estás participando de lo que Dios quiere O simplemente son ustedes como aquellas personas Que se están rezagando Sabes, tú cuando vas en una maratón Siempre los que van jalando el batallón Son las personas que van enfrente Y los que hacen la división ¿Cuáles son? Los que se van quedando atrás Así es que para ti es necesario Que vayas con los de enfrente Con los de a caballo ¿Qué nos dijo? Que si nos cansamos con los de a pie ¿Cómo contenderemos con los de a caballo? Y tú acabas de decir algo bien importante, Sergio Los que van enfrente Ellos ya van enfrente Pero los que se están quedando Ellos son los que hacen esa separación Esa división Ahora, sabemos que Cristo viene pronto Sabemos que tenemos una misión que cumplir Sabemos que fuimos llamados con un propósito Pero lo que nos hace falta es compromiso, Sergio Porque la lección de esta semana Nos dice el mensaje para el tiempo Delfín en Apocalipsis Y aquí nos toca algo bien importante Nos dice que la cosecha está madura Y representa la redención de los justos Y la cosecha de las uvas maduras También representa la destrucción de los impíos Ahora el Señor dice Enviad pues obreros a la mies Porque la mies es mucha Y los obreros son pocos ¿Cuál es el compromiso que tú tienes con Dios hoy en día? ¿Realmente quieres trabajar para el Señor? Porque estamos viendo eventos Que Cristo viene pronto Estamos viviendo hoy en día Nosotros tenemos el privilegio hoy en día Y véanlo de esa forma Tener el privilegio De ver cumplidas las profecías De las cuales nos hablaron los profetas anteriormente Ese es un privilegio que nosotros estamos viendo, Sergio En una ocasión me dijo mi hija Yo pensé que cuando yo estaba viejita Yo ya no tendría nada que contarle a mis hijos Pero ahora con esta situación que estamos viviendo Que estamos atravesando localmente Que vemos que hay incendios Que nosotros nos estamos quemando acá Y por el otro lado se están muriendo de tanta agua Y estamos viendo que hay una injusticia social Hay una injusticia racial Y vemos que cada vez más las profecías de Mateo Se están cumpliendo ante nuestros ojos Y la promesa es que la injusticia no va a prevalecer Para siempre Así es que tú nos damos cuenta de todo lo que pasa en las noticias Eso, ¿qué nos dice Noemí? Que tenemos que hacer un compromiso con el Señor Y que, porque Él viene pronto Y no quiere dejarte No quiere que tú te quedes aquí Pero, ¿qué compromiso tú estás haciendo con nuestro Señor? Aquí nos dice Entender más plenamente el mensaje de Dios El mensaje del tiempo del fin en Apocalipsis Presenta a Jesús en la plenitud de su gracia salvadora para la humanidad ¡Wow! Esa frase dice Presenta a Jesús en la plenitud de su gracia salvadora para la humanidad Que Cristo lo dio todo por ti ¡Ojo! Lo dio No lo va a dar Él ya lo dio Dice que Él ya mostró la plenitud de su gracia Con el tal de que tú, Sergio, seas salvo De que cada uno de los amigos que nos acompañan hoy en día Puedan llegar a esa salvación que solamente encontramos en Cristo Jesús Correcto, y eso lo resume en estas palabras Este mensaje proporciona la base de toda autoestima En el hecho de que Cristo nos crió y nos redimió Él nos hizo y nos redimió Pero, ¿cómo podemos entender plenamente el mensaje de Dios? Cuando entendemos que estamos bajo un juicio Cuando entendemos que nos recuerda que somos cada uno de nosotros responsables de nuestras acciones Dice que nuestra obediencia es el fruto de una relación salvadora con Jesús Dice aquí Solo su justicia es lo suficientemente buena como pasar por alto el juicio Y en su justicia estamos seguros Y a mí lo que me llama la atención de este día es temer a Dios Y lo menciona Apocalipsis Y temer a Dios y temer a Dios ¿Por qué será que hemos perdido ese respeto a Dios? Si nos recordamos de mí antes Cuando uno se refería a Dios Se refería a uno con respeto Porque, ¿qué nos decían nuestros mayores? Que si hablábamos de Dios hasta nos iban a poner el cabón en la boca Para hacer que habláramos Ahorita se ha perdido eso Se ha perdido la reverencia Se ha perdido el temor de Dios Hasta el creer en Dios se ha perdido Entonces, ¿dónde estás tú ahorita puesto? ¿Crees en Dios? ¿Le temes a Dios? ¿El temer será que es de tener miedo a mí? No El temer de Dios, del que habla la palabra de Dios Es de una reverencia Es de un amor al sacrificio que Él ya ha hecho por nosotros El llamado final de Dios Es de que nosotros podamos, dice Adorar a aquel que creó los cielos y la tierra Y aquí nos toca la lección en estos dos últimos Habla acerca del sábado Nos dice El mensaje de Dios para los últimos días de nuestro planeta moribundo Es un mensaje de Jesús y su justicia Hace eco al llamado del cielo Ha caído, ha caído Babilonia Salid de ella, pueblo mío Sergio, nosotros entendemos que Dios tiene un pueblo en todas partes Y como hemos venido diciendo No es que uno hable mal de alguna denominación Simplemente que lo que Dios nos invita es a salir acerca de las mentiras Porque aquí me llama la atención Se coloca los mandamientos de los maestros religiosos humanos Por encima de los mandamientos de Dios Babilonia es el centro de la idolatría Tú conoces bien el mandamiento Acuérdate del día de reposo para santificarlo Pero si mi dirigente religioso me dice Que ya no lo tenemos que guardar Porque eso es para los judíos ¿Estoy haciendo caso a Dios o estoy haciendo caso al hombre? Sí, aquí nos toca la adoración al creador o la adoración a la bestia Y tal vez por causa de tiempo nosotros no podemos desglosar o desmenuzar bien todos estos puntos Pero si a ti te interesa esto, como lo acabo de decir anteriormente Sergio ha hecho unos temas en cuanto a estos estudios Búscalos en www.aula7.com Tú puedes encontrarlos en casi todas las redes sociales Y para terminar aquí nos dice El día falso de reposo representa un sustituto humano y falso Basado en el razonamiento humano y los decretos creados por el hombre Y estudiamos nuestra lección de esta semana Nosotros podemos sacar provecho cuando tenemos un estudio personal Pidiendo la dirección del Espíritu Santo La lección de esta semana está demasiado interesante Sergio, no tenemos el tiempo suficiente para desglosarlos Pero le hacemos la invitación Si tú tienes una inquietud O tienes alguna pregunta que te haya quedado acerca de la lección de este día Porque apocalipsis para muchos se nos complican a mí Así es que si tú tienes una inquietud Déjala aquí La producción estará Haremos una forma de hacerte De un estudio De un estudio bíblico Hacértelo llegar Para que te hagas tus preguntas contestadas Y de esa forma comprender un poquito más lo que es el libro de apocalipsis Mientras tanto te dejamos y te invitamos a que nos acompañes en los programas que tenemos durante la semana Sí, tenemos la programación el lunes 7.30 Sergio con los ritmos de la vida El miércoles grupos virtuales con Marcos Terrón El jueves estamos nuevamente con Sergio en su segmento llamado Secretos Acompañado de Luis Cruz El viernes estamos recibiendo el sábado las 7.30 El sábado nos podemos ver Y nos podemos reunir para alabar a nuestro Señor Jesús ¿Quieres saber cómo? Déjanos tu mensaje Tenemos que llegar la invitación Para que podamos en ese día Quizás no Alabar juntos Pero vernos Saludarnos Y poder Tener un Por medio de Un abrazo virtual Dejen sus comentarios en el buzón Sus comentarios van a ser contestados Hay pedidos de oración También dejen sus oraciones Oren por nosotros Como oradores de este canal Pídanle a Dios Para poder seguir adelante con esta tarea Este compromiso con el Señor Porque es un compromiso que tenemos con el Señor No por lo que vaya a hacer en nuestra vida Sergio Sino por lo que ya hizo por nosotros Si tienes algún comentario Alguna sugerencia Algo que podamos implementar Libremente Deja tu comentario Y verás que podemos De esa forma Hacer esto mejor Para un rey gloria de nuestro Señor Mientras tanto Nos dejamos con la invitación Para terminar Nuestro trimestre Nuestra lección de este trimestre La próxima semana Dando un paso de fe Amén Que Dios los bendiga Y sigan nos acompañando Manténganse aferrados A la mano del Creador Amén